La entrevista Estamos de regreso, gracias por continuar aquí en Mundo Ejecutivo Express TV y tengo el gusto de recibir aquí en el estudio al doctor Francisco Suárez Hernández presidente del consejo del World Environment Center Doctor, gracias por estar con nosotros Gracias, buenos días De venir hasta acá al estudio para platicar de este nuevo cargo que usted tiene ahora y todos los retos que se vienen por delante Platíquenos un poco de lo que va a ser su trabajo al frente de este cargo en el WEC Muchas gracias Bueno, el WEC o el World Environment Center empezó en el 74 Ahorita está tristemente muy de moda el tema de cambio climático y ambiental porque los efectos que estamos viendo pero este centro que nació hace 44 años, muy adelante de la época que se empezó a hablar de cambio climático, calentamiento global fue un brazo de la UNEP en ese momento independiente con un enfoque multisectorial, o sea, empresas, ONGs, gobierno, trabajando para una misma causa replicar o dar a conocer las mejores prácticas de sostenibilidad en el mundo cómo integrar la parte económica, social y ambiental y como bien lo dice el nombre, es un esfuerzo a nivel mundial donde tenemos oficinas en, bueno, la base está en Washington DC pero tenemos oficinas en Beijing tenemos oficinas en Munich, en Alemania, en El Salvador tenemos alianzas aquí en el caso de México y el footprint del centro y las compañías que son más de 30 de las más grandes del mundo tenemos las IBM, las Walt Disney Company, Coca-Cola Company, Coca-Cola FEMSA, FEMSA, en fin, muchas compañías que forman el centro más expertos académicos universitarios le dan, ahora sí que el footprint global de lo que es el centro bueno, usted ha sido, bueno, el primer presidente de este consejo del WEC proveniente de una empresa basada en Latinoamérica ¿cómo ha sido su experiencia a lo largo de estos años, antes de llegar ahora a este cargo? ¿y qué es lo que usted podrá aportar para cumplir todos estos proyectos y estas metas para el WEC? bueno, pues el número uno es un honor, también un reto y un compromiso el afrontar este nuevo reto dentro del WEC, el World Environment Center, tengo ya como 5 años de consejero tuve el honor que me invitaron de consejero hace 5 años de ahí se dio una oportunidad en el comité ejecutivo empecé a apoyarlos como tesorero también el tema de las finanzas y cómo fondear los proyectos de todo el mundo es importante, cómo ayudarlos, asesorarlos luego fui invitado como vice chairman del consejo y a partir de este año como chairman, entonces algo que tengo como meta y objetivo y lo he platicado con todo el consejo es, bueno, si es un centro mundial quisiera que las compañías y el footprint de compañías mexicanas y de América Latina se vean mucho más, entonces, de hecho lo que hemos estado haciendo este año hace unos meses hicimos una mesa de trabajo, un round table como le llamamos en el centro, para dar a conocer el centro invitamos a más de 20 compañías trabajamos las nuevas metas del milenio de las Naciones Unidas empezamos a trabajar un poco cómo aplicarlo a nivel de compañías en México y bueno, me encantaría pronto platicarles que tenemos muchas más compañías latinas en el centro es parte de las metas y también lo comentaba hace rato con un compañero dar a conocer lo que en México estamos haciendo bien o sea, también muchas veces tú piensas Europa vamos más avanzado o Estados Unidos bueno, en México tenemos muy buenas prácticas que también vale la pena dar a conocer y compartir en el mundo ¿Cuáles son los proyectos que usted pondría como de principio para poder arrancar con esto y que se cumplan, no sé, a corto, a largo plazo en beneficio, por supuesto, de todos los que forman parte de esto? Bueno, tenemos decenas de proyectos que el WECA ha estado impulsando los últimos cinco o seis años de hecho, si nada más tomas en cuenta los ahorros económicos son casi 50 millones de dólares los que hemos ahorrado a las compañías o pymes que invitamos o las ONGs te platico detrás de los ejemplos uno es Pathway para las Américas o el camino para las Américas donde junto con dos universidades de Estados Unidos y como unas 15 de América Latina de Costa Rica, Nicaragua, Lima, Chile buscamos que jóvenes universitarios en sus MBAs o maestrías se capaciten y sean ellos asesores para pymes en diferentes países entonces ese camino, Pathway es un programa que a mí me encanta del WECA que básicamente conecta jóvenes con todo el potencial del mundo que requieren también conocer el mundo real de los negocios y la problemática que se viven conectamos con las pymes y se genera ahora sí que una expertiz o dejamos capacidades ambientales, sociales y también obviamente que les vaya mejor económicamente eso es sostenibilidad otro de los proyectos que me gusta mucho platicar es las grandes compañías cómo invitan a su cadena de suministro es el Green Supply Project que básicamente te puedo platicar de todo un esquema donde se capacita al proveedor se implementan proyectos y también se generan ahorros y mejores prácticas ambientales entonces tenemos ejemplos de Costa Rica se juntó Marriott Coca-Cola Company Coca-Cola FEMSA invitamos a 18 proveedores capacitamos se traducen en proyectos y obviamente una ganancia como es un triple para el proveedor continuamos en el mundo de Ejecutivo Express TV estábamos platicando con el doctor Francisco Suárez Hernández y ahora vamos a platicar de otro tema porque doctor usted también es pues director de Asuntos Cooperativos de Coca-Cola FEMSA y antes de entrar de la pausa pues me platicaba que Coca-Cola FEMSA también está muy involucrada con el tema del agua con fondos del agua proyectos sustentables sostenibles ¿por qué Coca-Cola FEMSA está preocupado por este tema? Bueno algo muy importante no lo mencioné hace ratito antes del corte gracias al desempeño de Coca-Cola FEMSA al liderado que tiene la compañía pues se permite o nos dan la oportunidad de presidir estos tipos de centros con un prestigio mundial entonces es una ahora sí que reconocimiento a la compañía que tiene 125 años donde ha sido pionero social ambiental y diferentes temas a tu pregunta o lo que platicábamos ahorita agua es algo pues muy importante es un insumo de los principales que tenemos para nuestros productos es el agua el insumo más importante el agua está presente en todos lados para el mundo por supuesto claro entonces es un interés mutuo que tenemos de pues número uno ser mucho más eficientes de cómo usamos el agua ahí todo el mundo gana usamos menos es lo más sostenible y por otro lado también ahorramos en costos de producción y tenemos decenas de prácticas las nuevas plantas que tenemos ahora que inauguramos el año pasado en Brasil y en Colombia las mejores prácticas en el uso mantenimiento y eficiencia de agua desde captación de agua algo tan sencillo pero que se usa muy poco para luego usarlo en riego de los jardines baños etcétera y bueno la más alta tecnología para producir con la mejor eficiencia en el mundo de hecho tenemos un benchmark que a mí me da mucho gusto platicar siempre que a nivel sistema mundial de Coca-Cola aquí en Toluca la planta de Toluca de Coca-Cola es la que es más eficiente en el uso de agua entonces aquí lo que medimos es por cada litro que sacamos de producto cuánta agua usamos entonces tenemos ahí metas ya reducimos en los últimos 8 años un 15% lo que usamos de agua que debemos sumarle otro 10% hacia afuera es muy importante el uso del agua entonces lo que hacemos es mucho trabajo de conservación de cuencas de hecho uno de los pilares más importantes de la fundación es la conservación de cuencas y aquí te puedo resaltar de decenas de programas o proyectos los fondos de agua de América Latina ahí se salió Fundación FEMSA con el BID con el GEF que es el Global Environmental Facility de TNC que te han hecho Conservancy y es el mejor ejemplo así como el WEC de cómo se pueden juntar muchos sectores a trabajar y beneficiar una cuenca entonces al final trabajas la cuenca arriba arriba aseguras que lleguen mejor condición al agua a las ciudades se usa menos energía para tratar el agua y todo el mundo gana entonces tenemos 32 fondos que se van a implementar en 5 años llevan 18 se van a beneficiar a más de 50 millones de personas y es un capital que invertimos semilla de 27 millones de dólares para este proyecto entonces gran impacto gran escala multisectorial y es el mejor ejemplo por eso empatan tanto la filosofía del WEC con FEMSA en el espíritu de cómo trabajar la parte ambiental y social y es muy importante todo lo que usted nos menciona que Coca-Cola FEMSA esté involucrada con ese tema del agua con los proyectos sostenibles porque muchas veces nosotros nos quedamos con otra idea pero en Coca-Cola se preocupan por eso y que también involucran a comunidades correcto de hecho una de las metas principales que tenemos a nivel mundial es todo el agua que usamos regresarla al medio ambiente ya lo logramos en México Brasil y ahí vamos avanzando de acuerdo doctor Francisco Suárez Enardes gracias por estar con nosotros aquí y pues esperamos que pronto nos visite también para seguirnos platicando alguna página de interés o algún sitio web donde quiera que la gente se entere la página oficial de Coca-Cola FEMSA ahí lo pueden googlear para más información información directamente de acuerdo gracias gracias